Los músicos nos pasamos la vida en la ruta, yendo de un show a otro, son miles de kilómetros de un camino hipnótico. Por la ventana corre un sinfín de la vida, con letras, acordes y muchísimos recuerdos, pero vamos a tanta velocidad que nos perdemos casi todo. Soy un buscador por naturaleza y me llevo mal con el conformismo. Por eso salí a la ruta de nuevo, a recorrer los caminos de siempre, para preguntarle a las glorias cómo empezó todo, para ver cómo la pelean los de hoy, y para descubrir en los chicos a los ejemplos de lo que puede ser el futuro. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de MP3. Prepárense para disfrutar hoy de un programa con música, como los tengo acostumbrados siempre. Hoy veremos cómo el canto acerca a menores y mujeres presos, a la igualdad, los derechos humanos y la dignidad. Empecemos el cuentito, les presento a quien hace todo esto posible. Aló Larry, hola Ricardo. Mira, te acuerdas que ya te comenté que andaba con unos panitas del programa MP3. Bueno, este, ¿estás en tu casa ahorita? Dale pues, nosotros vamos a pasar por allá, que les hablé de tu familia, les hablé de ti, de todo tu trabajo, y queremos ir a conocer a tu abuela y a todos allá para que compartamos un momento musical. Dale, nos vemos allá. Chaito pues. Ahora vamos a ir a una parte de un reality show, fuera de protocolos, de formalismo, y van a estar en mi casa para que puedan conocer la esencia de lo que me lleva a mí a trabajar en pro de la integración. Una familia musical, que es icono en Puerto Ordaz, y bueno, de allí es que provengo y bienvenidos a casa. Disculpen el bochinto. Me quedé aquí con mis hermanos, mis ocho hermanos, aparte con seis hermanos de crianza, y todo el que se ha sumado a esta familia de visita. Y vamos a entrar a casa y ver, bienvenido. Les presento a parte de la familia, mi hermano Oscar. ¿Músico también, ¿está? Sí, no hay salina que no sea músico. ¿Urrio? Por ahora está haciendo música, ¿y en qué anda? Está fluyéndola. Y es mi mamá, ¿verdad? Mamá de ocho hijos, y le crió seis más, y los que se han sumado que son como cien en total que han vivido en esta casa. Mi papá era músico, y de ahí viene, y le inculcamos eso desde pequeño, que tenía que, y la iglesia los ayudó mucho en este particular. Adelante, pues. Mi hermano César. Contame cómo es César una reunión de los Salinas, un día que no se trabaja. No, todos los días trabajamos cantando igual, o sea, practicamos y a la vez vamos perfeccionándonos un poquito más. Ahora otro hermano más, Luis, que tiene carrera contador, pero también es músico. De hecho fue uno de los primeros en la familia que comenzó a tocar, formalmente. Sí, músico desde pequeña, pero de profesión, contador y abogado. Se abrieron las puertas de la familia Salinas y todos empezaron a cantar y a disfrutar. Cándola de nuevo ya no está, se fue. Tal vez si usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé que mi vida es un desierto y muero yo del sed Dígale también que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Ella es mi hija Michelle, ¿verdad? Es mi sobrina Y canta hermosísimo también desde pequeñita Y bueno, canta acompañada con los tíos Y en las fiestas hay que cantar obligatoriamente Me imagina que vea que la semilla es de que se nace Ven, que es hacerte amarte Dios te hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Yo necesito Para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida no te está cerrando atrás Es mi abuela Mi abuela María Que nos crió a toditos Este año ya cumple 100 años Música, toca armónica Y nos enseñó a todos Desde pequeñito nos cantaba a toditos Y por eso es el hábito y el don De cultivar el canto Como un modo de vida Música, toca armónica ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana hay ensayo, ¿ok? En dos torres nada más, dos torres, dos columnas esas de silla, nada más. Vamos a seguir con Larry's y sus proyectos musicales y sociales. Ahora me voy a un pequeñísimo, pero pequeñísimo corte recordando otro lugar donde la música rescata y ayuda. ¡Gracias! 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 Ya vuelvo mis amigos con más mp 3, música para el tercer milenio. No se vayan, quédense ahí. y